muy buenas a todos vamos por el capítulo número esto 10 de atacar a los titanes y nos quedamos en que tuvimos que matarnos unos cuantos con el levy o la ebay o como quiera decirle ahora vamos a ver si puedo trucar la arma esperate a mira 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 hablamos con este y tengo un nuevo caballito blanco nada menos vale 6.000 lo quiero si el equipo hace supone que tengo que tener el caballo de ese blanco vale este tiene nuevas herramientas de noto para vender para que pone que tiene nuevas cosas a ver coño aquí vamos a lo que nos interesa que esto a ver vale puedo esta 64 20 100 96 100 y 80 creo que la que no me va a venir va a ser esta que no me baja no la equipamos perfecto y tu que no y no no me interesa ninguno bueno seguimos que me hice hanyi mis Me sacara loca que me try te 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 vale 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 hay que ca... solamente hay que... Levi como se dice vale vale hay que capturar titana viva creo vale jodad y tienen que estar en otro punto vale están aquí hey aquí no hey ¿qué ha pasado? vale vale fuera 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 y fuera Joder, como se escucha el ventilador, por dios. Vale, vamos a coger esto. Y vamos a coger también esto. Vale, ahora vamos a ir a... Aquí. Vale, mi chico en menú. Mierda. Vale, vamos a ver. Lo que no entiendo es por qué algo... Es que según el tamaño que tengan, le cambian el icono en el mapa. Es lo que no sé. O si son más fuertes. No lo sé. Venga, vamos. A volar. A volar. A la. Tres mina menos que le he quitado. Venga, ahora sí, ¿no? Araba. Vale, este que está ahí. Me pago la leche. Me pago la leche. No. No, no, no. No, no. Pero aquí hay una buena situación. No, no, no. Tendremos una rueda de las personas que hayan. Ah, ya vamos. Vale, ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Vale, Amok, la ya? ¿Vale? ¿Vale? Por ese mismo, vaya. Quitando a los protagonistas, los otros son miércoles, ¿sabes? Venga, vamos. ¿Qué pasa? ¿Este? Ahora, coño. Aperte, creo que hay que capturarlo, seguro. Un momento, un momento. A ver, a ver, a ver. Pero no, hay que atraerlo a algún lado. Ahora, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me he equivocado, pero es que... Vamos a ver. Nada. No hay que matarlo. Entonces, ¿qué coño hay que hacer? Para que me lo explique. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Hay que atraerlo a algún lado. Habrá que atraerlo, digo yo. Sí, porque me están siguiendo. Hay que atraerlo. Un momento. ¿En el puente no pasa, no? ¿Qué pasa? No hay que atraerlo. No hay que atraerlo. Vamos a ver. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! que tiene que estar por aquí creo que por aquí es donde empezado aquí no a ver si va a ser aquí vamos a ver que vida hay vale a esto si quiere matar 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 a la uno gana vale y mi caballito blanco vale acá está más perdido que yo que no se caja vamos a ver madre del amor hermosa vente bueno sea yo que sea aquí no este tiene que ir siempre por tierra para deshacer mira lo tú que estoy aquí eo ahora vamos vamos estamos viendo donde antes pero que no sé donde tengo que venir aquí donde coño si es que no a ver esto que es joder macho para la quita este también me cago en la puta seré su normal vente hay que llevarlo allí coño me sigue o no vamos voy a tener que llevarlo allí coño para que me haga caso ¿sabes? y este que que no me sigue tampoco que la mierda anda vení anda me cago en la leche venga vení a dormir coño con nada mierda pato bueno pues me hace caso coño vente 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 Y ahora me hace casa Vamos Vale Vale, perfecto Vale, perfecto Ya solo me falta el otro Creo Vale ¿Viene para acá? ¡Ey toro! ¿Viene o no? ¡Vamos! ¡Joder, macho! Te da subnormal ¡Vamos! ¡Ey! Que se me espabila el toro ¡Vamos! ¡Palomitas de maíz! ¡Palomitas de maíz! ¡Ti-ti-ti-ti-ti! ¡Hala! ¿Dónde saquea? ¿Viene? ¡Sí! ¡Viene! 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 ¡Vente! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vale! Ahí ya está, ¿no? Vale, ya hemos cogido a los dos vivos. Es que sabiendo que Eren, hay un titán que ahora quiere... La científica esta, que se llama Hally, quiere discepcionarlo y todo eso. Pero ya tiene un tiro. Mierda, ¿qué ha pasado? Vale. Tengo que ir a protegerlo. Ahora tengo que proteger a los titanes. Tiene el cabrón en la cinta. Venga, vamos rapidito, esto lo vamos a hacer rápido. Vale. Mala. Bien, tricto. Otra menos. el que está aquí perfecto ahora vamos a matarnos a este rápido rápido a ver a ver a ver a ver a ver ahora ahora venga ya solo falta ese bueno ese ahora ya está se acabó vale ya está ah no vale vamos a pasar esto que siempre es lo mismo vale hay dos vamos a matarnos primero a este que está más cerca no hay que hacer esto vale 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 hay que romper el brazo una docka y premio hala cogote despejado Vamos por este Primero los brazos Joder con lag lo que quita, madre mía Joder con lag lo que quita, madre mía Se acabo Se acabo el capítulo Oh ya esta Está como una lucha porque tenemos dos titanes ahí vivicos Y la va a hacer de todo Ay una, pero es por el tiempo, porque me he perdido Ay Bueno, pues aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado la serie Hasta la próxima, adiós Adiós